¿Quién no vive recordando? Solo un instante concreto pensando en cómo viviría Pensando si hizo lo correcto ¿Y quién no tiene la sensación de llegar a todas partes a veces? Demasiado pronto, casi siempre, demasiado tarde A veces ganas y crees que casi siempre pierdes A veces lo que no te mata termina por hacerte fuerte ¿Quién no ha estado en el lugar y en el momento adecuado? Y aún no era la persona que más lo hubiera aprovechado Al final aprendes que la suerte es solo estar preparado En el momento justo en el que el tren pasa por tu lado A veces ganas y crees que casi siempre pierdes A veces lo que no te mata termina por hacerte fuerte A veces no hallas y solo algunas veces Consigues lo que mereces Consigues lo que mereces A veces lo que no te mata termina por hacerte fuerte A veces ganas y crees que casi siempre pierdes A veces lo que no te mata termina por hacerte fuerte A veces callas y a veces te sorprendes De lo que no te mata eternidad Solo algunas veces Consigues lo que mereces Consigues lo que mereces Consigues lo que mereces Consigues lo que mereces Gracias por ver el video.